Peligroso Los dos Me gusta el malo que lo haga bien Que sepan cómo tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay, me gusta cómo me quema Me gusta el malo que lo haga bien Que sepan cómo tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay, me gusta cómo me quema D-d-dangerous A mí me gusta peligroso D-d-dangerous A mí me gusta peligroso Cause you know how I like it I let you take the lead, baby I'm not gonna fight it I'm craving your fire No wasting our time, no We're never tired Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Ay, ay, ay A mí me gusta peligroso Ay, ay, ay Aquí se queda entre los dos Me gusta el malo que lo haga bien Que sepan cómo tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay, me gusta como me quema Ay, me gusta como me quema Me gusta el malo que lo haga bien Que sepan cómo tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay, me gusta como me quema A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso A mí me gusta A mí me gusta peligroso Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Que sepa cómo tocar mi piel Entre sabanas de candela de Ay, me gusta cómo me queme la de A mí me gusta peligroso 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 A mí me gusta peligroso